3, 2, 1, ¡acción! Vamos ahora a reforzar el tema de matemáticas. Vamos a trabajar dos de las aplicaciones que ustedes mismos descargaron. Está Math Mania, ¿cuál otra? Juego para dos. O juego para dos. Para mí la tecnología como docente es una herramienta pedagógica, es una ayuda que me facilita mi trabajo dentro o fuera del salón de clase. Con la tabla hemos trabajado, por ejemplo, en sociales, que es puertos interactivos. Uno como se va a pegar ahí en un cuaderno, así, uno le da como una perecita por dentro y todo. Pero en cambio en una tabla uno se relaja más y es más divertido. Realmente para ellos la tecnología y más en una parte rural es súper bueno. La apuesta nuestra con este municipio es que todos los niños puedan acceder a las tecnologías y a la información que ésta nos entrega. De esta manera se forman los niños y jóvenes de la institución educativa Juan XXIII, jugando con estas herramientas modernas que les permiten crear, innovar y proyectarse como desarrolladores. Desarrollé un programa de visual base en Excel, un programa de transporte de carga y lo que hace es manejar la logística de todo lo que va y viene en esa empresa. Con lo de semilleros informáticos, que es especial de las TIC, ellos han aprendido mucho. Tanto así que como tutores, ellos tienen que prepararse para poder ir a apoyar al docente y a los muchachos en las clases de tecnología informática. Estamos emocionados por estas tablas. Por eso Jumbo le apuesta de manera significativa a la educación y con énfasis en las tecnologías.